Y que no se me ha dado una diferencia. Y que no se me ha dado cuenta, que la verdad no es que me he dado cuenta. Y que no se me ha dado cuenta. Tiene un solo me ha dado cuenta. Tienen ensordecimiento, es decir, puedes dispararle de la espalda y no lo escuchan. Te has planteado el cambio de oferta? No tienes que ver. No parece tan roto. Eh, defendemos, verdad? A mi me parece que esta bien roto para personas que saben jugar con este juego. Osea tiene que ser dolor de huevos, eso en lo alto. La única habilidad que me parece rota Es la de cegadora Porque es mucho peor que la de omen Que puedas seguir O sea, una vez te detecta Hasta que la rompas No deja de seguirte la cosa esa de rastreador Eso es lo que me parece verdaderamente roto Vale, no hice práctica de tiro Así que voy a hacer manqueadas Importantes al principio Y después haré manqueadas por no saber hacerlo Pero por lo menos tengo excusa al principio Como dice Residente, esto lo hago para divertirme ¡Hostia! Vale Me acabo de dar a la p... Me parte el culo Vale, hay uno en B Vale, dos Vale, uno fuera Vale No veis nadie en medio Está tocadísima este Vale Escucho pasos aquí Vale, buena No veo nadie en medio Están viniendo aquí Vale, vale Cubro yo, cubro yo Por detrás, entonces Voy a cubrir... Ah, tenéis a Spike Vale En punto de B Está ahí Vale, voy Estoy yendo, estoy yendo Ya está, ya está Buena, buena Muy buena actuales Vamos Tenía miedo que os matara La verdad que estoy sanado de vida Nada, nos podéis matar Ahí sí Estoy corriendo A salvaros Vale, me llevo la sheriff en esta Y así Voy haciendo un poquito de rico Compra que hemos ganado Hay que comprar Pero bueno Sí, no Yo siempre juego con sheriff Eso es Pero nosotros Qué tal necesitamos una arma mejor Yo necesito un espectro Vale, no te controles Pero cómeme el culo entonces Venga Ahí, ahí Se acabó el descanso Como se nota el Gusti Rining a veneno Vale, listo Vale Vale, lo acaban de quitar, eh Aquí hay peña, aquí hay peña Vale Vale Vale, hay uno lateral Uno lateral Otro muerto No hay problema Vale, Rining, soba Buena Queda un enemigo Qué buena la ha hecho Spike soltado en B Vale, vale Está detrás de la caja, eh Está campeando Perfecto Buenísimo Bueno, bueno ¿Quién quiere Marshall? Yo no la quiero Vale, yo no me toqué de así ¿Alguien quiere Marshall? La regalo Una Marshall que es un Franco No me interesa Es como si el Franco es barato Si ya fallo con la pistolita normal Como para fallar con el Franco, tío Mata de un tiro a la mocha es muy bueno Mata de un tiro a la mocha y mete 101 al cuerpo Bueno, pues he utilizado tú el Kari Y ya está, no hay fallo No, no Se la di a lo a Viper Porque le excita Tener un Franco La anterior también pilló Franco, me parece Vale Tiro flecha Por aquí Vale, no veo a nadie en B, eh Pueden estar en Mids o en A Están en A, van para A Vale, voy para allá Veinticinco segundos tengo E Veo enemigos en A Enemigo a la vista en A Eh, ¿voy para B o no? Cuidado Hola Bueno, voy a cubrir B Uno tubería Ahí sí Bye, bye Enemigo a la vista en A Está yendo hacia ti el Kariol, eh Vandal Revelando la zona Vale Queda un enemigo Último tubería Vale, buena Vale Yo me fui a cubrir B Aunque a lo mejor era un poco estúpido Pero bueno, no pasa nada No creo Tiene mucha partida por delante Y este mapa está hecho para defender Una para atacar Pero es que solo va bien su reina Solo ha matado a reinas Me duele ciego Me regalo a Spectre ¿Quién quiere a Spectre? Viper Va, creo que me va a venir a B esta vez, eh Yo estoy bastante seguro Por eso me voy a venir aquí contigo Vamos a acabar con estos pringados Yo sigo jugando con la sheriff, tío Vale, acaban de clavar aquí Fletch Esta sopa, eh Empiezan en B Vale Hostia Vale, vale Me debieron de ver No sabía que se vio por ahí F Uh, buena Vale Ha habido una en B A ver Vale, hay uno ahí Buena Queda soba Buena Hostia, que buena, tío Reina es reina, tío No puedo perder Vale, me voy a llevar vandal Bueno, ya nada Pide, pide Vale Jolo, pillate escudo y luego me pides arma Si quieres Ok, aunque sea rico, pero te lo agradezco Voy a pillarte algo No quiero la vandal Dadles caza Ah, ya, yo también la tengo Pero no la uso Analizando en torno Vale Ahí está Vale, hay uno aquí Estaba ahí, pero aquí Y otro más No sé cómo se llama el otro Vale Rastreador, eh No me vieron por información No me da Ahí uno en medio, posiblemente Cuidado Está soba en medio Soba en mis Cifra en medio También Están viniendo Vale Vale, buenísima Buenísima No lo vi Bueno, buena Vale, me voy a pedir más escudo Y sigo Me voy a cambiar de sitio Esta vez Como esta partida La se ¿Es Operator Viper? Tío, pongo un poco dinero No Ok Respira hondo No Observando Hola Hi Una ayuda Analizando en torno No Aquí Vale, me quitaron la flecha Y uno Lo siento Enemigo en B Cuidado todo Si alguien cubra túnel Están en medio, eh Dos en medio Pero Si alguien cubra túnel Yo me encargo de mirar aquí Creo que hay uno, ¿Ve? Yo miro aquí Vale Pues mira medio Vale, me han silenciado, creo Me acaban de ver No sé qué mierda ha pasado Vale, me acaban de ver Vale, la vi Están aquí Están en B, eh Vale, uno fuera Oh, me quedo la otra Pero estaba muy poco a vida F Hostia Ah, no me dio el ratón Para ajustarlo Tenía la mano Contra la pared Vale, Sage Miss Vale, queda suave No asomes No asomes Tiene operator Tienes Tienes para Quedan 30 segundos Están en CT aún No asomes Buena, buena, buena Tienes para Tienes para Expuestos por mi sonar Correrán No Entonces atacaremos Listo ¿Eres tú tubo, Viper? Muy buena partida 2-3, estoy contento Estoy contento No ha sido rápido